Estoy seguro que en más de una ocasión has visto en tus películas, series o videojuegos favoritos el uso de las granadas aturdidoras, pero dudo y espero que no hayas tenido nunca que experimentar el efecto de estas en tu cuerpo. Es por eso que estamos aquí el día de hoy, examinaremos a fondo la historia, diseño y funcionamiento de este conocido explosivo táctico y determinaremos cuánto daño es capaz de causar en un ser humano. Así no tendrás que pasar por la horrible experiencia para saber qué se siente. Primero que nada, quiero aclarar que las granadas aturdidoras y cegadoras son lo mismo, y la idea de que existen las dos por separado fue creada principalmente por los videojuegos. Estos explosivos al detonar provocan tanto un fuerte destello de luz así como un sonido aturdidor y muy alto. De hecho el nombre en inglés de estos dispositivos lo dice por sí mismo, Flashbang. Flash porque... Refiriéndose a la luz que provoca y Bang por el fuerte estruendo sonoro. Ahora sí comencemos hablando un poco de su historia, que de hecho no es mucha. La granada aturdidora fue creada en la década de 1960 por orden del Servicio Aéreo Especial Británico, de hecho a lo mejor lo has visto en un videojuego, los conocidos SAS. Esto para utilizarlas como un incapacitante, lo cual facilitaría el ingreso a lugares cerrados con hostiles armados, evitando bajas innecesarias e incluso permitiendo la captura de tangos vivos. Debido a que este fue desarrollado por el gobierno británico, no hay planos que indiquen el funcionamiento del explosivo en esa época, así que avancemos un poco en el tiempo hasta la actualidad. Para entender el funcionamiento de estos interesantes artefactos, es necesario dejar de imaginarlos como una granada, sino más bien como un... fuego artificial dentro de una caja con agujeros. Ya sé que no tiene mucho sentido, pero ya lo voy a explicar. Las carcasas o cuerpos de estas granadas están hechas para soportar la explosión en su interior, esto para evitar daños por fragmentación, ya que recordemos, es un arma no letal. Pero si la capa exterior no estalla en mil pedazos, ¿cómo es que la luz y el sonido salen de la misma? Bueno, esto es debido a la forma en la que se fabrica. ¿Puedes mirar esos huecos que recorren la estructura? Bueno, precisamente por ahí es que escapa la fuerza de la explosión, que por cierto, en el interior de estas resistentes carcasas, se encuentra una mezcla de metales oxidados altamente reactivos, los cuales detonan de manera convencional mediante una pequeña carga de pólvora al retirar el seguro de la granada. Pero no cuenta con la fuerza suficiente para fragmentar la coraza del dispositivo o causar un daño con su onda expansiva. Aunque igual no es buena idea sostener una con las manos si va a explotar. Esta reacción es inmediata y muy violenta. La explosión libera dos tipos de daño, por llamarle de alguna manera. Y de hecho, pasemos directamente al daño que causa en el cuerpo humano. Uno de estos es un fuerte destello de entre 6 y 8 millones de candelas. Las candelas es la unidad de medida diseñada para medir la cantidad de luz dirigida en una dirección. Y eso sonó muy redundante, pero así estaba escrito, así lo traté de decir de la manera más propia posible. Por ejemplo, la bombilla que ilumina tu habitación proporciona entre 40 y 130 candelas. Un monitor para una computadora de buena calidad, unas 700 candelas. Y el mismo sol proporciona aproximadamente 100.000 candelas. Así que creo que te das una idea de lo fuerte que es recibir un destello de 6 u 8 millones de candelas. Sobre todo que este es espontáneo y no gradual. Que sea una explosión y un impacto de luz influye mucho en nuestro cerebro y lo veremos a continuación. Incluso puede que en los cortos que has visto durante este video, estas explosiones no parezcan gran cosa, pero es simplemente porque las cámaras comunes no son capaces de percibir este destello de luz como lo hace el ojo humano. E incluso varios testimonios afirman que al cerrar los ojos la luz sigue siendo tan fuerte que pocos sienten que esto en verdad ayuda en algo a contrarrestar los defectos de la luminosidad. Así que vas a sufrir igual con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Un nivel tan alto de luz a manera de destello causa cosas muy interesantes en nuestro cerebro y nuestros ojos. Primero y lo más obvio, una ceguera temporal entre 5 y 10 segundos. Luego, al no poder distinguir la profundidad o la distancia de las cosas, mientras tus ojos se están ajustando de nuevo, te sentirás mareado y puede que incluso caigas al piso. Una vez que ya casi te recuperas de lo ocurrido, tu mente aún debe procesar el rápido ajuste de iluminación por el que puede que te sientas desorientado y sincapaz de moverte como quisieras en un ambiente normal. Luego ya solo deberás lidiar con la irritación ocular e impulso de frotar tus ojos. Que recordemos que si se utilizó este explosivo es porque estás en un campo de batalla o en una situación de riesgo con armas de fuego. Así que llevar tus manos a los ojos es una desventaja. Todo esto sucede en una fracción de segundo, pero es precisamente lo rápido que sucede lo que causa estos efectos, ya que los receptores de luz en nuestros ojos no son capaces de procesar todo lo que está pasando, lo que nos deja fuera de combate por un leve periodo de tiempo en lo que se nos reinicia el Windows. Pero ahora pasemos a la parte aturdidora mediante sonido. Al explotar las granadas aturdidoras provocan un nivel de ruido entre los 170 a 180 decibeles. Y de nuevo, para que te des una idea, una banda de música rock así como pirotecnia alcanza un nivel de 100 decibeles aproximadamente, un avión a punto de despegar 150 decibeles, y el motor de un cohete espacial a un metro de distancia 180 decibeles, lo que equivale a la explosión de estos dispositivos. Me estoy dando cuenta que mientras grabo muevo mucho las manos como si estuviera platicando con alguien o como si pudieran verme. Sigamos. Así que sí, esto es muy fuerte. De hecho, según estudios médicos, se logró indicar que el punto en el que el sonido puede llegar a ser doloroso para el ser humano es a los 110 decibeles aproximadamente. Así que enfrentarse a casi el doble del sonido es algo que nuestros oídos y cerebros no están acostumbrados. Para empezar, la explosión repentina obviamente causará que quien la reciba se asuste, pero este es el menor síntoma. El dolor en los oídos será tan fuerte que puede que pienses que quedará sordo de por vida, y de hecho tu cerebro cesará la función auditiva como respuesta para evitar más daño, lo que puede ocasionar pérdida de equilibrio, vértigo, vómitos e incluso convulsiones. El reajuste auditivo tras recibir un sonido repentino de tal magnitud ronda entre los 30 y 60 segundos, dejándote parcial o totalmente sordo en este periodo de tiempo. E incluso muchas personas tardan en superar los efectos de conmoción y miedo hasta después de 15 o 30 minutos después de haber sido expuestos a una granada aturdidora. Creo que nuevamente la realidad ha superado a la ficción mostrada en los videojuegos y películas. Ah, porque incluso olvidé agregar que durante la deflagración del explosivo, su temperatura aumenta lo suficiente para causar incendios si están cerca de materiales inflamables o combustibles, lo que lamentablemente ha llevado a varios accidentes durante la historia. Aunque sigue cumpliendo con su rol de arma no letal a la perfección. Aunque como toda cosa que explota, no debe detonarse cerca de ninguna parte del cuerpo u objeto que no se quiera dañar o destruir. Ya saben, sentido común. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les resultara informativo y entretenido. Este video se está estrenando mientras yo estoy en cirugía, así que puede que tarde en subir contenido en unas semanas o espero que no meses. Pero los mantendré al tanto de todo en mis redes sociales una vez que despierte de la anestesia y me sienta con las capacidades motrices suficientes para utilizar un celular. Así que sígueme en mis redes sociales para mantenerte al tanto y suscríbete para que mis videos aparezcan en la página principal de YouTube cuando los suba. Yo soy Sierra, les mando un abrazo y me despido. ¡Gracias!